La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, sábado por la noche. ¿Empezamos la noche o la estamos terminando? Bueno, la estamos empezando. Cada uno con lo suyo, Elena, cada uno con lo suyo. Bueno, Clemence y Elena somos psicoanalistas, no somos cualquier cosa, somos especialistas en sexualidad. Y en este caso, en sexualidad femenina, porque sabemos que hay un montón de preguntas que en muchas ocasiones no sabemos a quién formularlas. Yo preguntaría, ya que estamos a sábado por la noche, ¿por qué se le exige a la pareja fidelidad? Bueno, ese tema, la verdad que... ¿Fidelidad de qué? Fidelidad de qué, eso es bueno. ¿En qué quiero? Porque ¿dónde empieza y dónde termina la fidelidad? ¿Qué? ¿Mi sexo pertenece a mi pareja? ¿Mi sexualidad pertenece a mi pareja? Esto es quizás mi voz también, mi palabra, mi pensamiento. Bueno, no te pases. Bueno, pero ¿dónde está el límite? Digo, ¿por qué la sexualidad, la fidelidad es solamente a nivel sexual? ¿Cómo es? Bueno, en primer lugar habría que decir que cada persona, cada pareja establece sus propias costumbres. Eso es lo que nos gustaría. Bueno. Es que realmente haya bastante libertad para que cada pareja no tenga que seguir algún modelo que no se sabe de dónde ha caído. Un modelo que no es ningún modelo. Como vemos, las parejas tienen mucha dificultad para convivir. Entonces, los modelos que nos están proponiendo vemos que no están así y funcionando muy bien. Quizás podríamos buscar alguna alternativa. Por supuesto que hay alternativas. Y como bien has dicho, Clemence, tienen que ver con que cada pareja, porque además con una pareja uno puede tener unas necesidades y con otras, otros, otras. Ah, ¿varias parejas dices? Elena, no. Elena, no. No vamos a empezar con eso. Vamos a ver, con unas ya tenemos mucho. Creo que veremos, digo, porque... Sí, y tal y como está la cosa actualmente, imagínate para mantener a dos parejas. Además, mantener. Ahora que hay que tener dos trabajos para poder pagar la hipoteca, ¿qué tiempo te queda? Para tener... Bueno, pero se dice también que para el amor y para el sexo se consigue el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Eso se consigue. Se juega, se miente, hay muchas maneras. Pero bueno, entonces... Ah, porque dices la infidelidad, la infidelidad. Claro, porque la infidelidad, ante todo, es una cosa muy interesante porque enriquece la pareja. Una infidelidad... Hombre, eran dos y ahora son tres, claro. Es un enriquecimiento manifiesto. Claro, porque uno, aunque no lo vaya a contar al otro, el otro no lo sabe. El otro no lo sabe porque uno no vuelve a casa igual. A ver, espera, que no me entero. Entonces, ¿tú se lo cuentas a tu pareja o no se lo cuentas? No, no, por supuesto que no. Eso no se cuenta nunca. Bueno, eso de nunca depende. Como decías al principio, cada pareja es un mundo. Entonces, hay unos que lo van a hacer para contarlo. Bueno, a la consulta acuden muchas parejas por el tema de la infidelidad porque muchas llegan hasta la idea de romper la relación por no soportar que tu marido o tu esposa se hayan... Bueno, que te dice qué ha hecho. Ni siquiera... Bueno, pero... Si no lo has estado, no, qué vete a saber si fue cierto. No podemos comprobar. Son las fantasías. Por mucho espionaje que hay, que lo hay, que además se investigan todos los teléfonos, las cuentas de Facebook, los correos electrónicos, hay que decir que lo que incita a todo eso es la fantasía. Lo que cuesta en el tema de la infidelidad, y vuelvo a insistir en esa concurrencia de las parejas a las consultas que nos llaman y están muy preocupados y angustiados porque lo principal es que tener deseos hacia otras personas no tiene que ver con no querer a tu pareja. Y es lo que a veces en este país y en otros espacios también, pues las personas confunden y piensan que tu marido o tu mujer solo te pueden desear a ti. Y además se tienen que vivir cohibidos y reprimidos. Sí, eso es una cárcel. No podemos hacer eso. Imagínate a ti. Tú también miras por ahí y por allá. O si no, te vigilas también para tú serle fiel a él. Pero tú conoces a las mujeres españolas. Bueno, pero que no tiene que ver. ¿Qué te crees? ¿Que en otros países no son iguales que en las españolas? ¿Ah, sí? Las mujeres son las mujeres. Digo, vivimos en Europa, estamos casi todos sujetos por una ideología muy similar. Pero yo creo que se vigilan ellas mismas y vigilan a sus maridos. Claro. Hay una doble vigilancia. Total. En lugar de vivir, vigilan. Vivir, vigilan. No, eso es. Entonces, ¿qué? ¿Somos guardianes de una cárcel? No puede ser. Bueno, por las caras que se le ve a muchas parejas. ¿Que me estás mirando a mí? Bueno, puede ser que tenga que ver contigo. Pero por las caras que tienen muchas parejas y muchas personas por la calle, viven amargados. A pesar de tener una persona como compañero o compañera, viven amargado por el acoso de la moral. Porque si bien estamos hablando de espacios de sexualidad, de compartir con otra persona esa intimidad y ese despliegue de energía, cuando se establecen esas relaciones de convivencia, los noviazgos, los matrimonios, indiscutiblemente se caen eso que tú antes hablabas, de esos modelos que te vienen por la religión, que te vienen por la transmisión familiar, que te vienen de alguna manera por unos roles determinados y que te dicen cómo tienes que vivir tus deseos. Claro, que parece que ni siquiera lo has elegido tú. O que tú empezaste la relación diciendo, no, eso yo no quiero para mi pareja. Y pum, caes en eso. Es muy difícil no caer en esos modelos ahí preparados para ti, preparados para la pareja. Entonces cuando uno ve que ha caído ahí en ese modelo, porque cuando caemos en el modelo enamoramiento, ahí estamos contentos, porque estamos en el modelo enamoramiento. Sí, pero espérate, te voy a mirar a los ojos como antes decía. Imagínate a tu pareja, con otra persona. A ver si te va a caer bien eso. No, no, yo no me puedo imaginar eso porque me empiezo a excitar. Ah, excitar. Y claro. Pero no te pones celosa. Pero también es una excitación. Ah, que los celos son excitación. Los celos no es en exclusividad celos. Los celos son deseos. Entonces vete a saber que yo también quiero ser infiel, yo quiero ser infiel con quién. Pero ¿cómo esa señora de su casa va a quererle ser infiel a su marido? Pero no es que quiere, porque la verdad que tampoco quiere, pero fantasearlo, por supuesto, por supuesto. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Y además me parece que es muy importante poder, porque eso es una cosa que cualquiera tendría que poder. Es separar las fantasías con la realidad. Yo tengo la fantasía, puedo tener libertad en mi fantasía. Si no es el acto, no paso al acto. Pero ¿crees que es bueno hablar de las fantasías con tu pareja? Bueno, de cierta, depende. Depende siempre. No hay una regla. ¿Qué hay que hacer? ¿Mirarle a los ojos y ver qué es lo que cita tu pareja y entonces decírselo? No. Primero yo le haría hablar. Que él me diga algo. Así ya me sitúo un poco. Veo. Porque según lo que me va diciendo, si no me dice nada, pues yo tampoco, evidentemente. Pero si me va contando cositas, yo también le iré. Por ejemplo, ¿le hablas a tu marido de tu amigo? No tengo marido. No tienes marido. Bueno, es un suponer. De acuerdo. Digamos que tienes marido y le hablas a tu marido de lo bien que te has pasado con José esta mañana en el trabajo. Sí, por ejemplo. Tu marido seguro que se pone celoso si le insistes hablando con José, José y José para arriba y José para abajo. Sí, sobre todo para arriba y para abajo, sí. Claro, pero eso es una provocación. Una provocación delicada hasta que reaccione. Pero se va a poner violento tu marido. No, no tiene por qué ser violento. Puede reaccionar o que él me puede empezar a hablar entonces a él también. Y que piensa que estás insatisfecha y por eso te quiere follar a otro. No, que podría pensarlo de otra manera. ¿Por qué me viene a hablar de José? No sé. No. Que digo que no tengo que... La idea que yo tengo de por qué ella me habla de eso, eso es mi idea. Yo no sé por qué ella habla de eso. No sé si es para provocarme. No sé por qué realmente... Porque si realmente le ocurriese algo con José me lo contaría. No lo sé. Bueno, y los científicos dicen incluso que no es que solo uno desea a otra persona, sino que desean a personas en general. Es decir, que todas las personas nos generan deseos. Entonces, estamos muy engañados de la realidad. Bueno, 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 Elena. Tranquila. Ya sé que estamos a sábado por la noche, pero tranquila. Bueno, hoy están como una moto todos y todas. Muchos, muchos. Después hay otros que están un poco tristes porque justamente se sienten ahí un poco apagados o con falta de deseo. Por eso que los que tienen deseo, déjenlo vivir, déjenlo vivir. Porque cuando se pierde, se echa de menos. Además, es como una magia que uno no sabe de dónde ha venido. ¿Pierde qué? Cuando se pierde el deseo. Ah, el deseo, claro. Pero no se pierde, está en otro lugar. Pero si uno no lo siente en el sexo, bueno, es que habría que averiguar. Psiconarista, psiconarista. Hay que ver dónde se ha colocado porque el deseo está. Pero está en otro lugar. Y ahí estaríamos hablando de cierto grado de enfermedad. Bueno, no vamos a terminar el sábado con eso, Elena. No, no. Vamos a seguir con eso de que si tenemos deseo, que el sábado a la noche pretendemos tenerlo, si no lo tenemos del todo, o ir a buscarlo, a intentar fomentarlo, provocarlo. Bailando es una forma. Por ejemplo. Bueno, cualquier actividad con otro. ¿Y si tu chica mira los culitos de otras chicas? Uh, eso está lindísimo. ¿Ah, sí? Y sí, así hay que hacerle propuestas. ¿A los culitos o a tu chica? A la chica, a la chica, hay que proponerle. O solamente conversar. 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 Porque conversar estas cosas excita muchísimo. Bueno. No, lo sabe la doctora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es eso. Una conversación. La doctora está del sábado por la noche. Total. Entonces, por eso. Que una conversación a veces es lo más excitante. Que tampoco... No... Por eso nuestros oyentes no se tienen que apresurar. Que no tienen que ir inmediatamente a hacer prácticas de lo que aquí hablamos. Porque además es conveniente que vayan conversando con nosotras también a través del e-mail. Que nos pueden escribir con sus consultas, con sus comentarios. Doctora, lo que usted dice coincide con mi experiencia. Bueno, déjalos escribir lo que quieran. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Así que como con el punto G hay que ir directos, pues ustedes vayan directo al correo electrónico. Lo añadan a su agenda de contactos. Así nos van acompañando en estas noches de verano. Que luego se convertirán en una radiación de vapor por la pasión de esas conversaciones que compartimos con los amigos de este programa. Buenísimo. Llegamos al final de esta noche, pero el principio de una noche para ustedes y de un día seguro que fabuloso. Nos vemos la semana próxima en la sexualidad femenina. Buenas noches. Buen fin de semana. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saberlo. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.